En el marco del segundo aniversario luctuoso del artista plástico chetumaleño Helio Carmichel, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, representante de la decimocuarta legislatura, la señora Guadalupe Villanueva Enríquez y el señor Raúl Nava, familiares del artista, inauguraron una exposición con pinturas y objetos personales del muralista quintanarroense. Al dirigir un mensaje, la diputada Judith Rodríguez Villanueva invitó a toda la sociedad a disfrutar de la memoria y del arte del maestro Helio Carmichel a través de la exposición de pintura del muralista quintanarroense, cuya imagen y recuerdo del hombre que plasmó la historia social y política quintanarroense ha crecido en nuestra imaginación y en nuestra memoria a dos años de su partida. Estoy segura que en dos años que ya han pasado desde que se osaltó el maestro Helio Carmichel, la imagen y el recuerdo del hombre que plasmó la historia social y política quintanarroense en unas paredes que parecen infinitas condiciones redondas y en un cielo razo que parece perderse en el infinito de la historia, ha crecido en nuestra imaginación y en nuestra memoria. Estoy segura también que el maestro está presente este día en este humanaico por segundo aniversario a los gozos porque lata en nuestro corazón su genialidad y su espíritu artístico. Rodríguez Villanueva aseguró también que el nombre de Helio Carmichel siempre convocará nuestro sentido de pertenencia como quintanarroenses. La muestra, que estará montada el 24 de junio en el vestíbulo del Poder Legislativo, está integrada por 12 pinturas en tela, lienzo, lona y fibra cel, elaboradas bajo las técnicas de óleo, cera en frío y acrílico, así como por diversos objetos que pertenecieron al autor de los murales del Congreso. A la inauguración de la exposición asistieron la vocal titular del voluntariado de la CEIC, Marisela Julia Moreno Rivero, en representación del secretario de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Bando, el director de Educación y Cultura de Otompe Blanco, del Nuevo Briseño Valadez, en representación del presidente municipal Eduardo Espinoza Bushaki, así como familiares y amigos de Helio Carmichel, artistas, intelectuales y miembros de la sociedad chetumaleña. Gracias.